La primera con siete es intención de exitosa la radio del Perú, promover una guerra civil en el Perú. Entonces hemos traído dos personas abiertamente velicosas, ¿no es cierto? Personas especialistas en derecho culinario y gastronómico y con un doctorado en Oris Cáncer, chanchología. Hemos traído acá a Don Pedrito, que es el emperador del chancho, del chancho adobado según los arequipeños. Y hemos traído al chinito de San Jaulao, el emperador del chanchito. Don Pedrito, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Fili. Gracias por tu invitación y sobre todo en estos casos importantísimos que se preocupa la exitosa y tú especialmente de ver por la salubridad, por lo que verdaderamente la gente debe de comer porque hay mucha confusión, hay mucho abandono de parte de las autoridades en el control de carnes, peces y todos los productos, en este caso el cerdo que es una carne que hay que tener mucho cuidado para poder adquirirlo en los lugares apropiados. Cuéntame, ¿cuál es el plato más consumido del Perú con chancho? Según los arequipeños, según los arequipeños es el adobo. En la comida, creo yo, para ti, ¿cuál es el plato estrella hecho con chancho? Bueno, el más saludable porque cose más que un adobo y se fríe más, que es lo que con esas altas temperaturas podemos combatir las enfermedades que contiene muchas veces el cerdo, es el chicharrón y es mucho más rico. Por supuesto, ahora, hay adobo no solamente en Arequipa. Nos han arreglado, Don Pedrito. No solamente en Arequipa, hay adobos en Trujillo, Chiclayo, en la selva, hay adobos en todos los departamentos. ¿Qué cosa? Claro que sí. Arequipa se va a levantar desde los 104.9 de la FM. ¿Cuánta plata le ponemos como recompensa a la cabeza de Don Pedrito? Porque en Arequipa dicen que el único adobo es el arequipeño. No, no, ese es adobo a la arequipeña. En Lima hay un adobo que no es completamente, es completamente diferente al adobo arequipeño. Ahorita me vas a contar la receta, pero hemos traído. Claro, en Piura también hay otro adobo, en la selva hay otro adobo. Cada uno tiene su estilo. Pero es como la Ocopa, la Ocopa de Camarones, por ejemplo, tiene un Arequipa, creen que es... No, 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 yo quiero mucho a los arequipeños porque deciendo de arequipeños, mi madre es arequipeña. Pero hay que decir la verdad, la verdad no es mentira, nadie. Hemos invitado al emperador del chancho, al chinito, Luis John del Sanjo y Lau y del chinito. Yo entiendo que ya lo arreglaste, le has dado un sobre tipo Odebrecht que ya has dado acá, Don Pedrito, porque ¿cuál es el plato con chancho más comido del Pedru? Doctor John, especialista en chanchología. Ah, acá. Buenos días, Phyllis. Mira, realmente el plato más, 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 más consumido por los peruanos en el cerdo es el chicharrón. 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 Origen, el chicharrón, ¿quién lo trae? Con la técnica actual, los chinitos. Por eso los chinitos, el callao, como le decían al chinito de las uñas sucias del callao, te decían siempre el chicharrón. Y el chi tiene, mira, dos frases conocidas por China. Ah, no me vas a decir que chicharrón es un nombre chino. ¿Qué significa chicharrón? ¿Qué significa? Entre las topolimias, chanchán, tiahuanaco, titicaca, entre las topolimias, chicharrón. Chi, la energía más poderosa, la energía vital de la vida. El chi, el cha, la energía negativa. Y el equilibrio entre el chi y el cha, te comes un chicharrón. Ahí estamos. Y lo que podemos discutir ahora es que entre las variedades, las variedades de chicharrones en todo el Perú, ahí sí, yo le levanto un monumento a la catedral del sanguche de chicharrón en Perú, la sanguchería El Chinito. Porque mi padre, como buen chino, ¿qué hizo? Cambió todo el proceso que vio en el Perú, cómo preparaban los chicharrónes en esa época más la lurín. 9 de la mañana con 11, la gente de Cañete que quiera asesinar a Luis Young. Ya saben que en Cañete nos están escuchando en los 99.9. La gente de Chincha dice que el mejor chicharrón es de Chincha y que Chicharrón no es un nombre toponímicamente chino. Chincha nos escucha en los 100.5. El FM Ica se está levantando, comienzan a enviar sicarios acá a Lima para que maten a Luis Young, que está en los 95.5. La FM Ica está en los 97.3 de la FM. Vayan pensando usted cuál es su plato favorito con chancho. Don Pedrito, después nos vas a hablar de tu teoría anti-ariquipeña, belicosa, disgregadora, infamante. Pero ¿qué otro plato de la comida peruana usa chancho? Además del chicharrón y del adobo. Don Pedrito. Una buena carapulcra usa chancho. Aparte del adobo también tenemos, por ejemplo, yo hago, muchas veces promociono, hasta seco se hace con chancho. Hay mucha gente que ignora, desconoce una carne de una... Ignorantes. Así es. Seco de chancho. Dime, ¿cómo se hace el seco de chancho? Igualito que un seco de res, igualito nada más. Se fríe cebolla, ajo, pimienta, comino, su culantro molido, sus albercas, sus pimientos. Y el chancho sí se adoba un poquito con vinagre, pimienta y comino y chicha. ¿Cuánto tiempo? ¿Arriba o bajo una mesa? Sobre 15 minutos. Agarras y le echas su chichejora y lo metes ahí a ese aderezo y listo. Acompañas con yuca, zancochada y hasta lunes con los panchos. 9 de la mañana con 13. El plato, usted sabe que nosotros en el Perú somos enfermos del chifa y que el chifa es comida peruana y no china. Claro que sí. Dígame usted, señor Luillón, usted que es el emperador del chancho, el plato más comido en los chifas después del arroz chaufa es el chancho con piña. Chancho con tamarindo. Ajá. Chancho con tamarindo es un plato que no puede faltar en un chifa. Claro. Y el chancho con tamarindo, si tú además le pones su frutita, su piña, que es el mejor diurético del mundo, es decir, piña es salud, y se le pone durando. ¿Qué pasa? El durado que tiene, vitamina, tiene potasio. El durado que tiene, dura más. Ya. La longevidad con potasio. Estamos hablando del Lourdes Flores con Alan García, eso de chancho con piña por el potasio. Chancho con piña, chancho con potasio. El otro, chancho al ajo, chancho al ajo. ¿Cómo es el chancho? Pero, ¿cómo se hace ese chancho que después puede ser chancho con piña o chancho? Háblame de la preparación del chancho tipo chino. Eso, mira, el lomo de cerdo, el lomo de cerdo, y acá hay que reivindicar algo, en el Perú debemos consumir mucho más carne de cerdo que carne de res. La carne de cerdo, si tú le quitas la grasa, es la carne más magra que hay. ¿Es la carne más consumida en China? Es la carne más consumida en China. Más sana. Pones huevo rojo y dices tú, bien claro, ahí está la fuerza y el poder del hijo hombre. Ya, pero no me has dicho cómo se asa el lomo de chancho, apúrate que son nueve y catorce. Es bien, es sencillo. El lomo de cerdo, cortadito, ¿qué tiene? Tiene los ingredientes chinos más conocidos. ¿Cuáles son? Uno, tiene la soya, tienes el oción, tienes el hoisin, tienes el azúcar, el azal. Loco, ojo, tiene siempre su puntito de... ¿Cómo se hornea? Carne de la China, se hornea colgado, colgadito, así, tipo cilindro. El cilindro, cilindro chino, que son tipo cohete, donde el calor... Cilindro chino tipo cohete. Así es, así es. Porque eso sale y se va de frente a la mesa y de la mesa como un cohete ingresa al estombo. Este es el famoso cha-siu. Ahí te lo crees, chicharrón. Aquí te dice cha-siu. El lomo de cerdo chino. Asado. Aresado. Antes le echábamos algo más, algo parecido a la Coca-Cola. Acá le hemos incluido miel de abeja. Le damos un bañito. Le abrió. Una pintadita, le abrió y le da sabor, ¿ah? Ah, sabor. La miel de abeja. No hay 15. ¿Y las butifarras? Ah, las butifarras, bueno. Ahí tenemos otro jamón del país, jamón del norte, chanchito asado. Te digo eso nomás. El cha-siu, nosotros lo tenemos en la sándwichería. Con su nabo incurtido, en sándwiches. Una delicia. El jamón del país. El chicharrón me matarle. Miren, como decíamos, jamón del país, bien simple, ¿ah? Tú agarras la pierna, las deshuesas, la amarras. Pero antes de amarrarla, ¿cómo? ¿Qué haces? ¿Cómo la aderezas? La pimienta, el comino, el laurel. Ojo con eso. Mira, ¿ya? Ahí juegas tú. Y como siempre, la salsita va con un apunto de azucar. Es lo que armoniza la comida. Azúcar con la sal. ¿Ya? Y ahí tienes tú, bien pequeñito, y tu achote. Tu achote que te lo fríes. Le da color, le da sabor. Y el achote es bueno para la próstata. O sea, a comer jamón del país. A comer carne de cerdo. Todo saltado. Todo estofado. Todo aderezo. 9 de la mañana con 16. Vamos a la pausa. Y don Pedrito ya está amenazado de muerte. Los areguipeños lo quieren fusilar. No hay manera de salvarse. Salvo que don Pedrito, luego de la pausa, nos diga cómo se hacen. ¿Cómo se hacen las menestras y los frejoles con manteca de chancho? Con tocina de chancho. Con su tocinito. Con su... En mi casa lo hacemos con chorizo. En guacho hacen unos frejoles con salchilla de guacho. Salvemos la vida de don Pedrito en los 95.5 de la FM. Regresamos con las menestras de don Pedrito y el chancho. 9 y 17. Somos exitosa. La radio del chancho. Continuamos con... Feeling Patters en exitosa. Ay, ay, ay. Don Pedrito se me cayó. Ahí está como PPK que no se acuerda de las juramentaciones. ¿Qué ha hecho en la pausa, don Pedrito? Ha llamado por teléfono. Chola, ¿cómo es el payar? ¿Cómo se hace el canario con el chancho? No. ¿Cómo es la vaina del tocino? ¿Cómo es eso de la salchicha? ¿Cómo es eso del chorizo? Está reblandecido, don Pedrito. Deme tres recetas, tres de frejoles con chancho. Claro. Mira, Fili, yo lo único que te puedo pedir y decir, mira, Fili, yo soy una persona que tengo 71 años y desde que yo tengo uso de razón, toda la vida se ha comido cerdito o chancho en todas las menestras, primeramente. Con manteca y chancho con aceite. Con manteca y chancho se ha cocinado, se ha hecho el arroz, el arroz salía riquísimo. En esa época no había problemas de colesterol en exceso, ni había problemas de triglicéridos en exceso, ni tampoco había diabetes. ¿Por qué? Porque la carne del chancho demostraba que era sana. Obviamente que antiguamente no comían los desperdicios que comen ahora, pero si tú buscas un chancho de buena calidad con un sello de garantía como lo garantiza la Asociación Peruana de Porcicultores, que ellos son que se preocupan de que vendan al público cerdo de buena calidad, porque hay mucha gente indescrupulosa que venden chanchos clandestinos de los muladares, y eso es lo que está dando... Esos son chanchos chilenos, Pedro Pedrito. Así es, y eso está bien... Mira cómo me florea y no me da agua hasta ahora. Una receta, me penetra con chancho. Una, una. Los frejoles, un rico frejol, remojas de un día para otro tus frejoles y al otro día le das un arbol. El secreto está que no hay que remojarlo con agua directa del grifo porque el cloro lo pone duro al frejol. Ese es un secreto de antaño. Agua hervida fría, ahí lo remojas. El cloro pone duros a varios, Pedrito. Sí, 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 también, 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 también. Bien, entonces agarras y lo haces hervir. El primer hervor es agua, se bota. No hay que echar agua fría, sino agua caliente. Agua caliente, sigue hirviendo y al toque reviviendo el frejol. ¿Y ahí el chancho? Hay que echarle sus pedazos de chancho, la parte del hocico, o sea, la trompa. Hocico de chancho. Hocico de chancho y el rabito, que es lo más rico. Si no, la parte de las tetillas. Ahí tiene grasita, tiene cartílagos. Pero a mí me gusta la costillita. Claro, ahí tienen los cartillos. A mí también me gusta la costilla. Pero estamos hablando de mujeres, don Pedrito. Ah, no, no, de los dos tipos, bueno. Ya, prosigue, prosigue. Así es. ¿Y en qué momento le metes el chorizo? El chorizo, al mismo tiempo, todo lo que es embutido, chorizo, tocino. Yo le he hecho hasta chalona, un pedacito de chalona, le da un sabor al frejol. Ya. Ya no, ya. Que aprenda Lúcar. Lúcar nunca se sumió a comido frejola. No sabe, pero por eso que habla con... ¿Qué pi tú comas Lúcar? ¿Qué vas a ver? Miren, yo, por ejemplo, al final, yo tuesto un poquito de ajonjolí. Ajá. Y ahí le roceo su ajonjolí, porque eso le da sabor y, además, el ajonjolí evita a los gases, que hay a fraudulencia. Ese es un secreto, don Pedrito. Las albergitas, sus pedazos de chancho. Sus lentejitas, sus pedazos de chancho. Toda la vida, en toda la selva peruana, comen tallarines con chancho. Toda la selva, Iquitos, Puerto Maldonado, Bagua, Yurimau. 467-4499, llame de cualquier lugar del Perú y deme su receta con chancho. En el 251-9422, 467-4499. En Tocache, que llamen todos los amigos de Yudi, que me digan cómo es el chancho tocachino. En el arroba exitosa PE, en el Facebook de exitosa noticias, habla del pellejo de chancho, el emperador del chancho, chinito. ¿Cómo es eso de que los políticos tienen pellejo de chancho? Ese también es una chinada, mi querido John. No, 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 ese no. Yo voy en política. No me meto. Pero los políticos tienen un cuero de chancho, pellejo de chancho. Que el pellejo de chancho es durito, pero el pellejo de chancho es muy fino. A ver. Los políticos no se pueden poner. Dicen que uno de los animales más limpios es el chancho. Y que cuando se revuelca en el charquito es para proteger su piel. Protege su piel por esa piel blanca. Así que no, acá para los frejoles, señora, señor, don Pedrito, échale tú una porción de costilla del chinito. Esa costilla de chicharrón aderezada, se la metes a tus frejoles y yo voy por una masa. Tres remojadas. La primera cuesta. Perdón, perdón, chinito, chinito, chinito. El pellejo, pues el chinito floreador. No te metas con los frejoles, don Pedrito. Háblame del pellejo de chancho. No, hombre, costillita. Y ahora, y a esa costillita, ella dijo, pues, cuando yo hablo de tetilla, él habla de pedazos con el pellejo, donde tiene la grasita. ¿Pero qué? ¿El pellejo lo fríe nomás? No, el pellejo no se fríe, se pone zancochadito, no tiene esa idea del sabor. Pero y ese pellejito de chancho que yo me como cuando voy al Valentino antes de... Ah, no, esa es otra cosa. Ese frito, hay gente que llaman... Al pellejo de chancho frito le dicen chicharrón. Ajá. Eso es lo que estamos dando. Otra cosa. Totalmente distinto. Totalmente distinto. Uno es crudo. El otro pellejo ya es un pellejo procesado, que se zancocha y después se fríe para... A ver, don Pedrito, ese chancho asado al palo, dicen que la catedral del chancho asado al palo está en Guacho, que está en Guaura, que está en Guarmey. ¿Cómo se hace un chancho ese así al palo? Ya, mira a ver. Un chancho erótico. En verdad, en verdad, en verdad, en verdad, Guarmey, este, Carma, Barranca, toda esa zona, hay muchos chinos, muchos japoneses que han invadido Guaral. Invadido. Invadido Guaral, pues han ido, ya han hecho su chacra, su sueño. Entonces, ¿qué pasa? Que ahí, ahí comenzaron a hacer el, ¿cómo se llama?, el chancho al cilindro, porque como dijo acá mi colega, los chinos fueron los que trajeron, industrializaron más el chancho, porque el chancho come cualquier cantidad. Los chinos casi el 80% de carne de cerdo es lo que más se come allá. Pero acá hay una cosa que se olvidó mi colega, que hay que decir que el chino come el chancho asado, no lo preparan directamente crudo. Y ese chancho que se vende tanto en mistura, ese que están todo el chancho abierto, así una reja y le echan sal nomás, el chancho al palo con cerveza. Ese son al palo, cerveza, ¿cómo lo han echado? Bueno, yo no quiero discutir esa cosa. No discuten. Pero a veces dice cerveza, nunca se estilaba echarle cerveza al chancho. Agua con sal nomás. Agua con sal, obvio, que sea una sal. Lúcar, le echa champán. Bueno, Lúcar, millonario, pero no sé qué botar la plata. Son nueve de la mañana con 26, ya viene Nicolás Lúcar para darme su receta favorita del chancho. Llame usted al 467-4499, le ruego de oponerse al chinito, los auriculares, los propios a Don Pedrito, para que la gente llame y refute. Que llame la gente de Barranca, que llame la gente de Pisco, que llame la gente de Talara, que llame la gente del Cusco. ¿Cuál es su chancho favorito, Don Pedrito? La gente quiere hablar con usted en el 467-4499. Buenos días. Buenos días. Aló. Sí, díganme. Aló, buenos días. A través de agradecimiento a Filipe y a Citosa, un saludo muy especial de la familia Sánchez Fonseca, al doctor Jung y a usted, Don Pedrito. Muchas gracias. Íconos en el tema culinario. ¿De dónde la familia Sánchez Fonseca? San Martín de Porres. ¿Cuál es tu chancho favorito, además de Bob y Matos? Sí, bueno, siempre hemos preparado en tradición los frejoles, los frejoles con su pedazo de orejita de chancho, pero últimamente se preparaba con el famoso tocino. Quería consultarles a los dos caballeros, ¿no? ¿Cuál de los dos sería el plato más agradable? O con la oreja de chancho o con el tocino, que ya viene como más ahumado. Correcto. Son nueve de la mañana con 27, que me llamen de cualquier lugar del Perú de Suyana. ¿Cuál es tu plato prefirió con chancho de Suyana? En Piura, en los 90.7, ¿cuál es tu chancho favorito? Guancayo, por favor. En el 95.1 de la FM, que me llamen de Cerro de Pasco. ¿Hay chancho en Cerro de Pasco? Sí, sí. ¿Chancho de altura? No, hay chancho, en todas las sierras están haciendo ahora su mistura serrana, y justo a mediados de... ¿Hay algún caldo con chancho? ¿Una sopa con chancho? Claro, hay sopa, claro, claro. ¿Cuál es la mejor sopa de chifa de China con chancho? La mejor sopa de chifa con chancho es que todas las sopas llevan chancho casi. Acá en el Perú es que hacemos guantán con pollo. ¿Hay guantán con chancho? Por supuesto, obligatorio el guantán es con chancho. ¿El jacao siumay con chancho? El jacao es con langostino. Pero el chumay es con cerdo. ¿Y qué tal es torre se come un chumay con cerdo? La sopa mancha pecho, que comen en Cañete, que comen en Mala, en Bujama, cerca de Chincha, hay una sopa mancha pecho, comen con pavo, con res y con chancho. A ver, que llamen de Chincha en el 100.5 FM. No, no, Chincha no, antes de Chincha. Mala, mala. Mala, mala. Mala, mala. 2422, buenos días. ¿Aló? ¿Aló, buenos días? ¿Aló, buenos días? Le ruego bajar el volumen de su radio para que no acople. Cuénteme usted, ¿cuál es su comida favorita con chancho? Que estamos viernes, viernes de chancho. ¿Aló, buenos días? ¿Aló? ¿Aló, Félix? ¿Qué tal? ¿Con quién hablo? Con Ricardo, Ricardo, de Vía El Salvador. Cuéntame. Un saludo para todos los expertos cocineros ahí en tu programa. Chancholo. Básicamente quería, pero bueno, a mí los chicharrones, de hecho, en los platos me gusta el tradicional, el chicharrón con sus tamales, su salsa criolla, su pan francés y su café. No va a ser. Para mí eso. A lo margen que el resto también son ricos, pero me quedo con eso. Mi pregunta de pasadita es, ¿cómo se prepara el verdadero chicharrón? Muchas gracias por la respuesta. El verdadero chicharrón. Puchero, el puchero también. El Cerro de Pasco come mucho el puchero. ¿Qué es eso? Es una papa, col, es como el zancochado, ya con su caldito igualito y le echan bastante cola entera. ¿Goya de barro o es al horno? En goya de barro. ¿Al fuego o al horno? Al fuego o al horno. En goya de barro. Es un caldo que se come aparte la col, se come la yuca, la papa se entera, los pedazos de cerdo, el pellejo especialmente, el cerdo. El chicharrón, el chicharrón, come muchísimo la gente eso. 9 y 30. Puchero, el puchero. De 30 a medio kilo. Los zancochamos 45 minutos. ¿Qué le echas a este zancochado? Le echas kion, ojo, mira, aparte de su cebolla, kion, achiote, le echas su sal, su sazonador. A eso tienes que echarle kion, ojo con eso, 45 minutos de zancochado. Después que tú zancochas la costilla del chancho, 3 minutos de dorado, aceite caliente, para sellar. Por eso que te sale un chicharrón, mira, jugoso, blanquito, calentito y sabroso la parte de adentro. Y la parte de afuera que está doradita, crocante, deliciosa. Por eso digo, el chicharrón es eso, una nueva fórmula. Zancochalo, estófalo, con mucho gusto, con mucho cariño, con mucho amor, y dóralo después. Sellalo y cómetelo. Vámonos a la pausa. Vayan pensando. Marcial Milena nos va a dar los precios del chancho en el arroba exitosa.pe de cualquier lugar del Perú. Dame tu receta de chancho favorito. Hazle comercial a tu chancho. ¿Qué es exitosa? En el Facebook de Exitosa Noticias, Ángel Newton va adelantando y dice, el tío Nicolás Lucar es tan pituco que no come chancho al palo, sino chancho al pene con vodka. Vámonos a la pausa. Regresamos con Judy Rodríguez, la emperatriz del chancho de allá de Tocache. Y con Marcial Milena, el precio de todo el chancho. ¿A cuánto está la patita con maní? La receta de patita con maní la va a dar aquí en Exitosa Don Pedrito. La radio del chancho. Continuamos con Feeling Patters en Exitosa. Son las 9.35. Señoras, vaya sacando su papel y su lápiz que Don Pedrito nos va a decir cómo es esto. La patita en fiambre. ¿Cómo es eso? La patita con maní. El escabeche de chancho. Vámonos a los mercados con el doctor chancho. Digo, con el doctor precio, con el doctor Marcial Virela. Marcial, cuéntame, ¿a cómo el chancho? Fili, ¿cómo estás? Muy buenos días. Un saludo muy especial para tus invitados de lujo. Hoy, el tema principal de chancho. Para tener una idea qué y cuánto invertir en la receta de nuestros especialistas, hemos hecho un recorrido por algunos mercados de la capital en esta mañana. ¿Cuánto cuestan los precios promedio? Por ejemplo, la carne de cerdo y sus derivados. El brazuelo cuesta 14 soles el kilogramo. El rico costillar, que a mí también me encanta, 15. La pierna desde 13 soles con 50. Chuleta fresca, 16. La chuleta precongelada, 15. Las colitas de chancho, 1 sol. La unidad, la cabeza de chancho, 5 soles. La patita picada, precongelada, 10. El tocino ahumado está, 30. La salchicha, 20. El relleno de chancho, 8. Y también hemos encontrado el chancho silvestre. Le llaman, creo, majaz, que vale 30 soles el kilogramo. Como siempre, soy Marcial Virela, en Radio Exitosa. Adelante, Filen Estudios. 9 de la mañana con 36, sigue pendiente el contrato para asesinar a don Pedrito por decir que el adobo no es solo arequipeño. Don Pedrito, después nos vas a dar la receta de los otros adobos del Perú. Pero la gente está exigiendo, salvo que ponga tu cabeza en una fuente como si fuera la de un chancho, que me digas, ¿cómo se hace la patita con maní? Bueno, ese es un plato clásico y muy peruano. La patita con maní, primeramente compramos una pata de res. O podemos hacer también con pata de cerdo, porque antes se hacía, mi abuela lo hacía con patita de cerdo, sale más rico y se cocina más rápido. Hervimos la pata y sacamos el caldo y hacemos la sopa. Lo guardamos esa pata hasta el otro día porque no va a blandar el primer día. Al segundo día, otro hervor, ya queda blandita. Y hacemos otra vez, echamos verdura, arrocito, lo que sea, y comemos una sopita y la pata la picamos. La deshuesamos y la picamos en daditos para luego hacer un aderezo de bastante cebollita, ajo, pimienta, comino y ají panca. En ese aderezo rojito echamos la patita que está sacochada, le damos una freidita. ¿Y el maní? Al final, espérate un ratito. ¡Apúrate, peso 9,37! Nunca antes, porque si no el maní se quema la pata, ¿ya? Entonces, el maní es al final. Entonces, una vez que le hemos echado la patita, le echamos el agüita necesaria y hemos guardado un poco de caldo, si no agua de pescuezo de caño, y luego le agregamos la patita. ¿Cómo es el agua de pescuezo de caño? ¿Qué tal? Ábrese el caño y ahí está, ese es su pescuezo y ahí está el caño, ese es caldo. Entonces agarramos y picamos las papitas en cuadritos. Este es el marcarían del chancho. Echamos la papa picadita, echamos un poquito de hierbabuena picadita, culantrito y perejil y listo. Y al final ya le echamos su maní para que no se vaya a quemar. El maní ya está tostado. 9,38. Luis John, dame otra receta de chifa, ya más pituco, más banquete con chancho. ¿Cuál es el chancho más pituco de la comida? Allá viene el lucar, dame un chancho pituco que pueda comer lucar y no le dar cadas. Ah, mira, hay un platito que es delicioso. Es la costilla del cerdo sin huesito y le ponen con papa china. ¿Papa china? ¿Uco? Papa china. ¿Uco? Y si no hay papa china, oye, con yuca, chancho con yuca. Y le pones una base de cebolla y el aderezo ahí de ese sabor del cerdo, esa es una cosa como para el señor lucar, donde va a decir realmente que el chancho... 9,39. Es el último símbolo del horóscopo. Don Pedrito, dame un adobo, dame la receta, un adobo que no sea arequipeña. Ya, un adobo a la limeña. Un adobo a la limeña, hacemos el chancho... Primeramente, quiero aclarar, el adobo de Arequipa es caldudo, es bastante líquido, ya. A la limeña es seco, es como un estofado, y se lo voy a contar ahora para que aprendan los arequipeños cómo se hace un adobo a la limeña. El adobo a la alequipeña se agarran pedazos, trozos de carne y se le echa orégano, pimienta, comino y ají colorado, vinagre y un poquito de chicha. Todo se deja amacelar una media hora como mínimo. Aparte, freímos cebolla, cuadradita, ajo, pimienta y comino nuevamente, y ají colorado también. A este aderezo le echamos el chancho que ya está macerado y lo hacemos sellar en ese aderezo. Una vez que ya está selladito y ha adquirido el sabor del aderezo, le hidratamos con unas dos, tres tazas de agüita para que hierva. Una vez que ya ha hervido el chancho y ya está casi cocido, le agregamos unas tres cucharadas de vinagre, ya. Y si sale muy ácido, le echamos un poquito de azúquita, como dice mi amigo, la azúcar es necesaria y justa en todas las comidas, para que le baje el ácido al vinagre, ya. Dos hojitas de laurel, un tronquito de canela y un clavo de olor y dos pimientas de chapa. A Judy le gusta el tronquito. Dos pimientas de chapa y se acabó. Hierve, hierve, cocina hasta que ya el agua se haga desvanecido, quede en punto de aceitito nada más coloradito con el chanchito y se sirve acompañado de camote zancochado o camote frito y su arroz blanco. Ese es el adobo de todo lo que comen la gente en Lima y en la costa. Y si no, que me llamen la gente de Lima y que me digan si es verdad o es mentira. 9 de la hora con 40, que Arequipa se levante para decir cómo es el adobo arequipeño. Necesito que alguien llame para que me dé la receta del adobo arequipeño. Miguel Shimabuku, chicharrón. Saludos para el popular Tony Vareta de Chorrillos de esta parte del mundo. Hay una llamada en el 467-4499. Buenos días. ¿Aló? Buenos días, Fili Bato. ¿Con quién hablo? Fili Bato, buenos días. Con Juan Martínez. Juancito, ¿de dónde me llamas? De acá de Japón. ¿De Japón me está llamando? Así es, señor. ¿Y qué haces en Japón? ¿Te has perdido, hermano? ¿Qué haces ahí? Aquí trabajando, maestro. Así me parte por acá. ¿Y de qué barrio eres, Juan Martínez, que vives en Japón? Yo llamo de Dar Rodillo, Gohama. Yokojama. Ahí venden llantas. Cuéntame, mi querido hermano, ¿de qué barrio eres tú acá en Lima? Yo estoy de Chorrillos. De Chorrillos. ¿Cuál es el plato que más extrañas con chancho peruano? Un plato que quiero lanzar para que la gente lo prepare, porque es muy sabroso y tradicional en la familia. Es el ají de chancho. ¿Qué cosa es el ají de chancho? Con ají de gallina, pero con chancho. Sí, en vez de echarle almendras, echarle maní. Ya, esa comida, esa ideología de género en la jí de gallina, hermano. Hermano, ¿cuántos años en Japón? Yo vine acá a Japón a los 23 años, Billy Bater. ¿Y tú qué edad tienes? Yo tengo tu edad, 49 años. ¿Puedes en japonés pedirle a los peruanos que viven en Japón que escuchen exitosa la radio del Perú? ¡Háblame en japonés, no me florees! ¡Linor Frank, onegishima, Billy Bater, exitosa! ¡Arigato, por demás! La tuya. Gracias, hermano. Son 9 de la mañana con 42. Si usted me puede haber metado la madre, hay que defenderse. Cuéntame, Judy Rodríguez. Tú que tienes cinturita de avispa, no estoy diciendo de chancho. Cuéntame, ¿cuál es el chancho más famoso de Tocache en el arroba exitosa, P, yudicita? Mi cinturita, la del cuello, dirás. La del cuello. A ver, el más famoso de Tocache es el que hace mi tío Waldo, mi tío chanchero, en el barrio de Chiringal. La cecina con Tocacho, el chorizo, los chicharroncitos. Tocacho sin manteca y sin chicharroncitos, no es Tocacho. ¿Cuál es el... pero, a ver, ¿hay algún restaurante en Tocache conocido, reputado, donde vendan un chancho? No, bravo. Al frente del negocio de mis papás, siempre me ha gustado la chicharronería bélgica. El problema es que la señora, la que hacía los chicharrones, ya viajó, ya dejó un poco de hacerlos, pero eran suarcitos. Sí, o ir a Bélgica. Se ha ido por ahí. Creo que ha regresado, pero ya no es lo mismo, ¿no? Pero eran los mejores. Cuéntame, ¿qué dice la gente en el arroba exitosa, P? A ver, ¿qué nos dice Carla? Comenta, yo no como chancho, pero a mi hijito de seis años, Joaquín, le encanta el chicharrón con su salsa criolla y su camote frito calientito rico. Por otro lado, ¿qué nos dice Silvana? Y no se olviden de los tamales con cabeza de chancho hechos por mi suegra en Huánuco, la señora Alejandrina Pimentel. Por otro lado, Jonathan nos dice chancho al pisco, el peruano, como tiene que ser lo máximo. ¿Qué nos dice Tom de Cáceres? Así como el pisco es peruano y el aguardiente chileno, entonces el adobo es arequipeño y lo demás, ¿qué diablos será? Julio Pablo, en el arroba exitosa, P dice, la receta de adobo arequipeño es secreto de Estado. Si quieren comer, vengan, Arequipa, desafía la vida de Don Pedrito. Cusí, cusá, le dice Juan Robles, por eso. Por otro lado, a ver, Jorge Pérez nos dice, ¿qué es mejor para las menestras, tocino o costilla de chancho? Pregunta ahí para nuestros especialistas. Por otro lado, ¿qué nos dice Jorge? También, mi madre preparaba un lechón al horno con Coca-Cola, era espectacular. Agringado el chancho. Cholo a la lucar, es un chancho a la lucar. Chancho al champán, chancho al vodka. Como Alejandro Toledo habla con la... así. No, es el chancho al whisky Johnny Walker. Miguel nos dice, chicharrón, saludos para el popular. Tony Ibarreta de Chorrillos dice, Don Pedrito, desde esta parte del mundo, pero ¿de dónde nos escribe? No me pone acá. De Chorrillos, que es un lugar allende, el amar océano. A ver, por otro lado, Leonard nos dice, para mí el mejor es un rico chicharrón colorado. ¿Cuál es ese? Ayacuchano. Ayacuchano. ¿Cómo es el chicharrón colorado ayacuchado? Un periodo rapidito. El chicharrón colorado es el chicharrón en sí, se prepara el chicharrón y después se le hace un aderezo de cebolla, ajo, pimienta y bastante ají colorado y un poquito de meterraga al licuado. Todo eso se hace hervir y se hace hervir ahí el chicharrón y se sirve con papas enteras cocidas o camote. Ese es el verdadero chicharrón colorado. Pero sigue Judy, que dice la gente en el Facebook de Exitosa Noticias que es el Facebook del chancho. A ver, pero te doy una más, una más. Oscar Eduardo dice, mi superplato favorito, el verdadero adobo arequipeño, ahí levantando la voz. ¿Qué hacen mi abuelita y mi mamá? Esto sí es realmente delicioso. Y miren pues esta foto que nos pone acá nuestro señor lagrando, qué rico, mira. Con plato con flores, con pan de tres puntas. Con pan de tres puntas. Y con alisado para bajarlo. A ver, ¿qué nos dice Francisco Dyer? Dice, qué buena, chancho a la mantequilla. Philips dice. Chancho al burro. Por otro lado, a ver, Luis Ruiz nos dice, pocos chuleta, chicharrón y en su tamal. Otra cosa que me hables de jamón, serrano también dice. Angie Negrón dice, el mejor pan con chicharrón, el del chinito. Ahí está. Paranoi nos dice, carapulcra con chancho. Chope, Philips te dice, querubín nos dice, el mejor chicharrón para que salga super cristi es remojarlo con leche. Nunca he probado ese tipo de chicharrón. Es un chancho lechero. Un chancho lechero. Carlos Zapata nos dice, a ver, los chanchos son alimentados con concentrados que tienen ingredientes importados. Menciona él, preservantes, hormonas que lo vuelven artificial. El chancho de la selva es el mejor papeado del Perú porque come fruta, come papaya. Es un chancho que viene comiendo papaya. Y te cuento, Philips, el chancho de mi tío Waldo. El de tu tío Waldo. El de mi tío Waldo. Saludos a mi tío Waldo. Dormía, dormía en la casa, en la cocina, pero se ponía debajo de los pies de mi tío. Ya daba pena matarlo el lechoncito. ¿Y le dieron vuelta al chancho o no? Sí, definitivamente. Le dieron vuelta igual. ¿Y tu chancho le come? Tío Waldo. Tío Waldo, ¿y tu chancho? ¿Te lo está comiendo? Te puedo preguntar algo, ¿y tu chancho qué come? Mi chancho, mi chancho come la casa de mi tío Waldo, lo que come mi tío Waldo. Me parece. El inguir y la ensalada también. El chancho, pito. Sí, sí. El chancho, le lucas como el Gerber. Dos más. César Riego dice, no soy de Arequipa, pero la comida arequipeña es mucho mejor que la limeña. Ajá, está tocando fibra. No, el señor ha tomado demasiado, ha tomado. Jorge Rodríguez dice, Jorge Rodríguez dice, el jamón con yuca de mi tierra, otusco la libertad. Son nueve de la mañana con cuarenta y ocho, como yo le decía, tanto a Pedro como al doctor John. El Perú está pasando por momentos bien complicados, ¿ya? Con el tema de la corrupción, con el tema de la crisis económica, con el tema de la inseguridad ciudadana, con toda esta inestabilidad política y social, la gente anda de mal humor. Por mi idea ha sido este viernes, relajarnos un poquito y hablar de lo que tanto nos une, el pisco peruano, el chancho peruano. Nueve de la mañana con cuarenta, vamos a ver, ya llegó Lucarno, está llamando a la panchita, va a decir, chancho a la orange. Está llamando, está llamando por teléfono para ver que le tienen un centro, el chancho a la lucada. Chancho, chancho a pan. Nueve y cuarenta y ocho, pausa, regresamos. Continuamos con Philip Butters en Exitosa. Y el lechón, mi querido chinito. La diferencia es, solamente le da, lechón, hay lechón de leche, muy pequeño, máximo ocho, nueve kilos, va creciendo lechoncito, pero va cambiando el sabor. Ya. Y el chancho hecho para nosotros, para el chicharrón, el chancho máximo es setenta kilos. Hoy la tecnología ha llevado que el chancho ya no es el chancho voluminoso, gordo, grasoso. La ingeniería genética del chancho hace que ahora, la chancha que exponen nueve a diez crías, que demuestra que la leche de la chancha es realmente poderosa para poder amamantar nueve, diez crías. Y no pueden perder una cría, porque ahí tienen todo un control. ¿Qué hace de ellos ahí? Mientras va cambiando hasta el chancho en setenta kilos, que es el chancho ideal para nosotros, para el rico chicharrón, hace que cambie el sabor. Tú puedes hacer un lechoncito al horno, asadito como dices. Claro. Y le pones, mira, a veces no le pones ni siquiera ingredientes, ¿sabes? Pruébalo. Trata bien su pellejito. Solo después te pone un poquito de limón. Hay gente que simplemente le pone caldo, un caldo de verduras, y lo va rociando. Hay otros que le ponen cerveza, Coca-Cola, pero con verdura no va. Nada más. Toda la vida se ha comido el chanchito al horno. Claro, chanchito al horno. Y es más sano. Yo no sé por qué, aquí quiero hacer un reclamo a... Reclama, don Peri. Un reclamo a esos que tanto fomentan el, ¿cómo se llama? El chancho al palo. Pero el carbón, ese carbón que bota la leña y el carbón también cuando se prende, eso da cáncer. Eso lo dice lo del Instituto Neoplásico. Así que yo no sé por qué. Tú eres el enemigo del chancho al palo. Al palo y pollo a la brasa. Porque eso es veneno. A la larga y a la corte es veneno. Antes la gente no moría de cáncer porque se utilizaba el horno cerrado. El horno cerrado que no tenía que contactar... Pero ¿y el horno a la leña? ¿El horno a la leña? No, porque el horno a la leña calienta el horno y después sacan la leña. Pero si sacan la leña se enfría el horno. No, el horno, para eso es un horno, pero el horno se mantiene... Pero así es pues. El horno, todo el carbón se le pone a un costado. El horno es redondo generalmente. Entonces calientas, se le pone la leña a un costado y se pone redondo. A ver, don Pedrito, la gente de Arequipa que nos escucha en los 104.9 de la FM, exitosa, dice que después dame tu receta del adobo arequipeño. El adobo arequipeño, mira a ver. Primeramente el adobo arequipeño tiene que hacerlo macerar la carne con chichita. Eso es lo que me enseñó mi abuela, mi abuela es arequipeña. Y luego se hace un aderezo de cebolla larguita, así como... Cebolla roja, cebolla blanca. Cebolla arequipeña la roja, la mejor cebolla del mundo. Entonces cortas tu cebolla así como para lomito, un poquito más delgadito, y utilizas anís, utilizas ají colorado un poquito, pimienta bastante comido. ¿Anís el trago o anís la hierba? No, anís este con molidito, o si no así, como se llama en palito. Se usa, como se llama, bastante ají colorado, su pimienta, su pimienta de chapa también, esa pimienta dulce que le llaman allá en los arequipeños, que acá le llamamos pimienta de chapa. Y es un albor largo hasta que la carne esté bien preparadita, bien ya suavecita, y bien jugosito, bastante jugo, así como lo han visto en el consama. Mira, yo acá no estoy en competencia de que si es mejor o no. Yo lo que digo que no es, no es auténtico arequipeño, porque en Lima, en Lima se creó primero que Arequipa. Y aquí, de la época, la historia de la comida, dice que el adobo está en los grandes recetarios antiguos. Además, el adobo no es peruano, el adobo lo trajeron los españoles acá y se llamaba adobe. Y de la palabra adobe, que era una comida adobada, o sea, dejada de un día para otro en vinagre, macerado, de ahí salió el adobe, el adobo. Ahora, el arequipeño tiene su manera, su forma, el limeño tiene otra forma, el piurano tiene otra forma. Cada uno tiene su estilo y sin competencia. Todos son ricos, todos son agradables, como todas las comidas peruanas que son una de las mejores comidas. 251-94, indulte usted a don Pedrito en el 251-94-22, 251-94-22. ¿Qué receta con chancho se nos está escapando? En el 467-44, no viene Lúcar, Lúcar no... Lúcar sin la esposa no es nadie, él lo vea. Lúcar si no llama, no pregunta, como nunca ha comido chancho, Lúcar no ha comido chancho. ¿No ha comido chancho y cómo lo ha crecido en los bigotes? No, hermano, no sabe nada de la vida Lúcar. 9 y 55, 5 para la 10, ya viene Nicolás Lúcar, o lo que queda de él en exitosa, los buenos días. ¿Qué tal? ¿Con quién tengo el gusto? Con Renzo, Renzo Sánchez de Arequipa. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Te quiero escuchar, Renzo Sánchez de Arequipa. ¿Cómo es el adobo arequipeño? No, es que acá ya entramos a la denominación de origen. Yo respeto mucho a don Pedrito, pero el adobo es arequipeño. No hay adobo arequipeño, adobo busqueño, adobo limeño. El adobo es uno solo. A ver. ¿Ya? Y es arequipeño. ¿Por qué? ¿En qué te fundamentas? ¿Cuál es tu denominación de origen? Justamente por el ají colorado. El ají páprica queda riquísimo. Arequipa es el despotado número uno de esos elementos. Su cebolla es la mejor del mundo, como lo ha hecho don Pedrito. Así que no hay que usar el adobo arequipeño y se ve más rico. Cuéntame una cosa, ¿dónde está el mejor adobo de Arequipa? Dame el nombre, la dirección y échate una oferta. ¿En el mercado, San Camino? Bueno, el mejor adobo de Arequipa lo hacía mi abuelita, que pasa el cáncer. Matilde Díaz. La niña le hacía un adobo que era para chuparse los dedos, para quitarse el sombrero y para hacer toda la reverencia posible. Era el adobo más divino que he podido comer. Ya, pero si ahora alguien quiere ir a Arequipa y comerse un adobo, ¿dónde lo busca? En el mercado, San Camino. Bueno, pues en la Plaza Caima. En la Plaza Caima, dame el nombre de un local, hermano. ¿Disculpa? Un nombre de un local, la plaza es que la plaza y el adobo que lo venden en la calle, ¿cómo es la vaina? No, es un local, es un local, pero no puedo decir el nombre, porque por falta... No, dilo nomás, échate el comercial. Donde la señora Josefina. ¿Donde la señora Josefina? Está bien, hermano. Pregunte por ella. Donde la señora Josefina, así se dice. 9 y 56, Quique Bravo Prado. Sí, doctor, te han cuadrado, te han cuadrado, Pedro, te han cuadrado. No, yo sigo discrepando, porque acá hay una cosa que es una cosa verdad. El adobo viene de la palabra adobe. Y ahora no se puede decir que los arequipeños son los creadores. Eso yo discrepo 100%, que no es solamente arequipeños. Que lo preparen en Arequipa es una cosa. Entonces se parecerían, pues, es uno diferente al otro. Quique Bravo Prado, búscame el significado de la palabra adobo en la Real Academia de la Lengua Española para sanjar esta discusión. Claro, adobe, adobe, claro. Bueno, quiero aprovechar, Philly, este... Aprovechate. Mira, el día sábado es santo. El señor Mas Melende, su gran amigo, que va a cumplir años. Y también quiero decir a toda la gente que estoy en la cuarta feria Mistura Huanca, el día del padre, que van a hacer la... ¿Cómo se llama? La Municipalidad de Chilca. Voy a estar ahí siempre con mi... ¿Cómo se llama? Con todo rico, para hacerle demostraciones de cocina de todos los sitios del Perú y del mundo. A toda la gente huancaína que me quiere mucho y que yo también los quiero bastante. Y para celebrar el día del padre con todos ellos en esta feria Mistura Huanca, que organiza la Municipalidad de Chilca. Estoy orgulloso yo de ir a ese pueblo lindo, donde se come rico, donde también maneja mucho el chancho al palo, el chancho a la caja china y todo eso. Pero se acaba de decir que el chancho al palo da cáncer. Sí, pues, pero la gente... Un poquito de cáncer, ¿no? Pero tú no vas a... Un poquito de contrabando, con tipo pepecario. Tú solo no puedes contra el mundo, pues, hermano. Ah, ya. Es mi opinión y yo pienso que es así. ¿Cómo es el chancho a la caja china? ¿La caja china es peruana o es china? La caja china... Es china. Es china, pero dice que el nombre lo trae de otro lado. Los cubanos. Los cubanos. Pero, ojo, mira. La caja china tiene... ¿Cuánto es sabiduría de esos 5.000 años de cultura? Es cerrada. Es cerrada. Claro. Tiene toda una tapa de acero... Permítica. Cerrada. Y el carbón vencima. El carbón. El carbón. Yo dije, el cabrón vencima. No, el carbón, carbón. Ahí vamos. Ojo, y el carbón que vencima, tú tienes la capacidad de dosificar el calor que quieres para poder hacer el pellejito crocante. El pellejo revienta por la temperatura. Puesto que el chancho a palo, pues, tiene la temperatura del carbón. Acá no. Acá está cubierto. Listo. Quique, bravo, bravo, dame el sign... Con bombos. Dame el significado de la palabra adobo según la Real Academia de la Lengua Española para acabar con esta discusión. Ojo. Adobo, según la Real Academia de la Lengua. Acción y efecto de adobar. Luego les digo que es adobar. Adobo, caldo o salsa con que se sazona un manjar. Caldo. Y especialmente el compuesto de vinagre, sal, orégano, ajos y pimentón que sirve para sazonar y conservar las carnes y otras cosas. Adobo. Mezcla de varios ingredientes que se hace para curtir las pieles o para dar cuerpo e ilustre a las telas. Y les dije que adobo era acción y efecto de adobar. ¿Y qué cosa es adobar? Es disponer, preparar, arreglar, aderezar. Poner o echar en adobo carnes, pescados u otros alimentos para sazonarlos y conservarlos. Curtir las pieles y componerlas para varios usos. Ese es el significado de adobo. Entonces creo que don Pedrito tiene la razón. ¿Dónde está el origen de la palabra adobo? No dice por ninguna parte arequipa. Los arequipeños se van a molestar, pero probablemente tenga la razón don Pedrito. Y el mejor adobo está en Caima. Cerrado. Y son unas casas, Filipe, que se dedican los domingos a vender el adobo. O sea, en los mercados de San Camilo también se vende un riquísimo adobo. Toda la vida se ha vendido el segundo. Échate una oferta, pey, el chinito, pey. Para todos los taxistas, enfermeras, militares, policías, ambulantes, transeúntes, parroquianos y peruanos que vayan al chinito, ¿qué le vas a regalar el día de hoy? Por los 57 años que tenemos al chinito exitoso, si van a la Catedral del Chicharrón, Quirón, Chancay y Concepita, ahí a una cuadra de la Avenida de Colmena, ahí tenemos 57 años haciendo chicharrón, jamón del país. ¿Pero qué te vas a regalar, no me flores? Oje, espérate. Y al costado de la Catedral de Lima, tenemos otro chinito por acá, estoy ahí. Ya. Ya. Yo lo quiero decir, todo lo que he escuchado del programa, y vaya que diga, escuché a la sanguchería de chinito, al honorable doctor Luis John, vamos a darle un descuento de 30% realmente, y quiero que todos... Yo nunca te he engañado, chinito. 30% de descuento a todos los que escuchan exitoso a la radio del Perú. Y a toda tu gente que veo ahí, se le ve gente inteligente, gente que sabe... Sí, pero son más mucas, esos tienen descuento de 100%. Están invitados, ¿ah? Invitados al chinito, igual con una tarjeta. Ya, si va a Lúcar, ¿a Lúcar lo recibes o no? Ojo, a Lúcar sabe, ¿no? Por cómo no va a saber. Imagínate, ¿ah? Lúcar sabe, ¿ah? Por favor, ¿ah? Vámonos a la pausa. Regresamos con lo que queda de Nicolás Lúcar. Mira, como la esposa no le ha contestado, no ha sabido qué decir del chancho y se ha escondido. Está abajo, muerto de miedo como chancho que van a matar. 10 de la mañana en punto. Somos exitosa. La radio del pisco peruano, la radio del chancho peruano, la radio del Perú.